Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto por el ciudadano general de brigada, Rufo Daniel Parra Hernández, comandante de la agrupación de parada. Pista la es... ¡Quer! Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. El sol de Venezuela, nace en el exequivo, independencia o nada, leales siempre, traidores, nunca. Mi comandante en jefe, buenas tardes, permiso para hablar con usted y darle parte por la agrupación de parada. Presentes en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, ante Dios y ante el glorioso pueblo venezolano, mil doscientos ochenta y cinco combatientes, integrados en el sistema defensivo territorial, con un alto espíritu popular, bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas, y hoy más que nunca, chavistas, quienes en la doctrina de Simón Bolívar, libertador, y en perfecta unión cívico-militar, legado de nuestro comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, resistimos, revolucionamos, renacemos, junto a nuestro pueblo bolivariano, en unión cívico-militar-policial, hasta lograr los objetivos de la patria y de la revolución bolivariana. Solicito su autorización para dar inicio al acto, con motivo de la celebración del octogésimo quinto aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana y Día del Pueblo, rumbo al centenario. General de Brigada Rufo Pada Hernández, reciba usted mi saludo y hágalo extensivo a todo el personal militar y civil presentes en este importante acto donde conmemoramos los 85 años de la fundación de la Guardia Nacional de Venezuela. Nuestra Guardia Nacional Bolivariana. 85 años de una larga historia ya que dejan aprendizajes, que dejan un patrimonio militar, moral, institucional, que debe ser siempre evaluado por quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante las funciones de esta importante institución, con la Guardia Nacional Bolivariana en nuestra sociedad. La Guardia Nacional Bolivariana fue refundada por nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, cuando la incluyó y le dio rango constitucional para enaltecerla y para proyectarla hacia el siglo XXI. la Revolución Bolivariana refundó a la Guardia Nacional Bolivariana. Le dio el carácter de fuerza bolivariana para proteger al pueblo, para servir al pueblo, para resguardar la seguridad interna del país. y en estos años se han vivido procesos importantes que yo los recojo en este regalo que me ha llegado en este 85 aniversario que resume la historia de estos años. Este regalo que es una obra de arte y que resume la resistencia, resume el renacimiento y resume las tareas para revolucionar y cambiar todo lo que sea necesario cambiar. Las 3R.net aplicadas para cambiar todo, mejorar todo y que la Guardia Nacional Bolivariana juega cada vez un papel más efectivo, eficiente en la tarea de abrazar al pueblo, proteger al pueblo porque la Guardia Nacional Bolivariana es pueblo uniformado y en armas y tiene que proteger al pueblo que no está uniformado ni tiene las armas pero que tiene derecho a la vida, a la seguridad, a la tranquilidad, a la paz. La Guardia Nacional Bolivariana tiene que ser la mayor garantía de la paz, la tranquilidad y la seguridad ciudadana de todo el pueblo de Venezuela. Es la gran tarea, la gran misión con las 3R.net visualizando la construcción de la sociedad socialista, visualizando la construcción de la sociedad de los derechos humanos, de los derechos sociales, de los derechos políticos, visualizando la construcción de la Venezuela próspera, del futuro, la Venezuela de la felicidad, visualizando este camino de la resistencia frente al imperialismo, del renacimiento del bolivarianismo y de los grandes valores de la patria y de los cambios que hay que impulsar y revolucionar en Venezuela y en particular en la Guardia Nacional Bolivariana. Señores oficiales, señoras oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, hay que estar alerta, atentos y de pie, vigilantes de las amenazas contra Venezuela, contra la seguridad interna y batallar intensamente contra el delito, contra las bandas criminales, contra las Tancol, con fuerza, desarrollando mucho la inteligencia junto al pueblo, la contrainteligencia, desarrollando la capacidad investigativa para dar golpes certeros al delito, al crimen, a la delincuencia y a todos aquellos que quieran perturbar la vida y la tranquilidad de la familia venezolana. Guardia Nacional Bolivariana, 85 años de un patrimonio refundada por la revolución en 1999, año 2022, vamos rumbo al centenario ya, marcando la pauta, debemos formar a nuestros cadetes en la academia militar con la vista puesta al centenario porque cuando la Guardia Nacional Bolivariana llegue a 100 años tendremos patria, libre, soberana, independiente, feliz y socialista y la Guardia Nacional será uno de sus motores como uno de los grandes componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Siéntanse orgullosos del esfuerzo que se hace, siéntanse orgullosas del esfuerzo que se hace, hombres y mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana al combate, a la batalla y a la victoria por la paz, la seguridad y la tranquilidad de Venezuela. Felicidades, 85 años y los que faltan. Que viva la Guardia Nacional Bolivariana. Autorizado, general.